Allá donde el viento El viento habla y el cielo es más azul Allá donde las estrellas se iluminan con su luz Correré, volaré, con el viento cabalcaré Volaré, con el viento cabalcaré Allá donde el bosque esconde secretos que nunca sabrás Las montañas se hacen lejos de historias de tiempo atrás Crujaré ríos y valles y a las cumbres subiré Seré fuerte como las rocas y orgullosa gritaré Correré, volaré, con el viento cabalcaré Volaré, con el viento cabalcaré Gritaré Correré, volaré, con el viento cabalcaré Correré, volaré, con el viento cabalcaré Correré, volaré, con el viento cabalcaré